Viernes de la 16ª semana del Tiempo Ordinario, el Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículo del 18 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, que llega el diablo y le arrebata a lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significa los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y las seducciones de las riquezas las sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos el ciento por uno, otros el sesenta y el otro el treinta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos piden a Jesús una explicación de la parábola. Mateo está pensando en las comunidades cristianas a las que se dirige su evangelio y que llevan a cabo su misión en un ambiente hostil de rechazo y persecución. Ellas necesitaban una palabra de aliento ante el lógico cansancio y la frustración de predicar a oídos sordos, a mentes erradas y soberbias, pero sobre todo necesitaban comprender que la causa del reino de Dios no es un paseo triunfal, sino que lleva siempre consigo el sufrimiento y la tribulación. Jesús mismo hace hoy la humilía, sirviéndose de la semilla como metáfora de la palabra y de la metáfora de la tierra, sembrada como metáfora de la experiencia humana. Jesús explica por qué tantas veces la palabra del evangelio no da fruto en el corazón y en la convivencia entre los humanos. Jesús propone tres casos posibles. Primero, la que cae a lo largo del camino y desaparece pronto por obra del maligno. Es el que no se entera. Es el que oye o estudia el evangelio, pero no sabe de qué va. Es el que tiene el corazón y la cabeza tan duros como un camino pisoteado por los caminantes. Segundo, la que cae en tierra pedregoso y no arraiga, porque es superficial e inconstante, y ante cualquier dificultad sucumbe. Es el entusiasta superficial. Es el que oye el evangelio y le parece maravilloso, pero es una persona sin profundidad, y por eso en cuanto se le presenta. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Jack Maicor Campuzano. De una dificultad, empieza a ver las cosas de otra manera, y enseguida es otra persona. Hay mucha gente que hace unos años pensaba en una forma, y ahora piensa al contrario. Es gente sin raíces. Y tercero, la que se siembra en Tespinos, que no llega a prosperar por las diversas preocupaciones de la vida, sobre todo por la de las riquezas. Es el que tiene ambigüedad en el corazón. Este está de acuerdo al Evangelio, pero está también de acuerdo con lo que importa, es vivir bien y ganar dinero, acumular cuanto se pueda, por más que eso lleve consigo afanes y todo lo que haga falta. Una persona así, dice Jesús, por muy de acuerdo que esté con el Evangelio, es una persona ahogada y estéril. Con gente así tampoco vamos a ninguna parte. Y finalmente, cuarto, la semilla que cae en tierra buena, la tierra de quien escucha y acoge la palabra, y produce el ciento o el sesenta o el treinta por uno. El aparente fracaso del reinado de Dios, el rechazo del mensaje y la hostilidad de sus mensajeros, más que menguar los ánimos de una iglesia marginada y perseguida en su misión de anuncio y de denuncia, debe por el contrario fortalecer su compromiso y su testimonio, pues es precisamente en la persecución y en la prueba donde se revela el poder y la verdad en la buena noticia del reinado de Dios. Dios quiere que en nuestro terreno su palabra produzca siempre el ciento por ciento de fruto. Preguntémonos, ¿por qué la semilla del sembrador, Cristo, no produce todo el fruto que Él espera? ¿Andamos preocupados por otras muchas cosas y no acabamos de prestar atención a lo que Dios nos dice? ¿Tenemos miedo a hacer caso de todo a su palabra? A lo largo de las páginas del Evangelio se ve que la predicación de Jesús no en todas produce fruto, por superficialidad, hostilidad o inconstancia. Cuando, por ejemplo, Jesús anunció el don de la Eucaristía, si creían en Él o si le comían, iban a tener vida, se le marchó un buen grupo de discípulos, asustados por lo que exigía el Maestro. La palabra que Dios nos dirige siempre eficaz, salvadora, lleno de vida. Pero si no encuentra terrenos buenos en nosotros, no le dejamos producir sus frutos. Se nos nota que hemos recibido la semilla de la palabra y hemos recibido a Cristo mismo como alimento. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.